El proyecto de ley, obviamente, como toda ley, es amplia y se puede decir algo compleja y atiende varias aristas. Sin embargo, lo voy a resumir en tres puntos bastante importantes. El primero es financiamiento. Muchos de los emprendedores, si hablamos de que es un proyecto de ley que necesita democratizar el acceso a oportunidades de levantamiento de capital a todos los talentosos en Bolivia, emprendedores tecnológicos, necesitamos un fondo. Y no es algo que nos estamos inventando. Los países de la región tienen fondos y tienen instituciones sólidas y grandes que aceleran y financian cientos de emprendimientos cada año. Bolivia no tiene esto. Entonces, siempre hablo del ecosistema emprendedor. Sin un capital semilla, sin un capital de riesgo para que los emprendedores empiecen a crecer sus emprendimientos, no va a existir nada. En un primer planteamiento se hablaba de una agencia de innovación que incluso estaba centralizada en Cochabamba. Este es uno de los puntos que se sigue discutiendo y está en la negociación para ver, uno, de dónde va a salir esa plata del fondo. Dos, si realmente se necesita que haya una entidad con gobernanza y contratar gerentes y personal que atienda esto. O en una entidad que ya existe, se está negociando justo en estos momentos. Un segundo punto son las sociedades anónimas simplificadas. Es decir, que si yo con un amigo queremos abrir una startup y necesitamos un socio, tú quieres invertir en nosotros, hacer una SRL no va a cumplir las expectativas después de recibir socios o hacer el financiamiento del venture capital que queremos. O que venga otro socio al día siguiente, necesitamos hacer una S.A. y es mucha burocracia y muy caro. Las sociedades anónimas simplificadas, otra vez, que ya se usan en todos los países de la región, atienden un dinamismo del emprendedor tecnológico que permite tener socios capital muy dinámico como son las startups. Yo no puedo esperar seis meses para tener mi personería y recibir capital de un inversionista. El nivel de las startups en seis meses, mi negocio ya ha pivotado, ya ha muerto, ya ha pasado muchas cosas.